La semana comenzó con la resaca de esta multitudinaria manifestación y acabó con Pedro Sanz reelegido como presidente de La Rioja para su quinta legislatura. La austeridad ante la crisis marcó su discurso de investidura, una crisis que cada vez afecta más a la clase media, como nos cuentan desde Cáritas. La situación económica también afecta a los prejubilados de Caulfield, que llevan seis meses sin cobrar. También en el Ayuntamiento de Logroño aseguran tener deudas pendientes. La anterior corporación dejó sin pagar 135.000 euros a pequeños proveedores que ahora recibirán su dinero. Mientras tanto, continúan las movilizaciones de los indignados y varios representantes riojanos se unirán a la marcha que llegará a Madrid el 23 de julio, una semana en la que también tenemos que lamentar un nuevo accidente laboral, el fallecimiento de un trabajador de 45 años que cayó de una altura de 10 metros trabajando en la empresa logroñesa Vinagrerías Riojanas. Pero no todo son malas noticias. Esta semana saludábamos al verano, un periodo que será más cálido de lo normal, lo que invita a salir a la calle a citas como el Riojano Joven y Fresco, un nuevo éxito, en este caso en la zona de Siete Infantes de Lara. Y nos quedamos con una imagen, la de los seis poñitos que contra todo pronóstico nacieron en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.